En la ciudad de La Ceiba este día se llevó a cabo una reunión con representantes del comercio, miembros de la Policía Nacional y la Alcaldía para tratar el tema de la seguridad en la ciudad. Hemos llegado el día de ayer con un contingente de 75 efectivos policiales que vienen a sumarse a las operaciones policiales que ya están desarrollando tanto la Policía Nacional como Fuerzas Armadas en este sector y conocer cuáles son los avances en materia de investigación de los últimos hechos violentos que se han suscitado en este sector. Déjenme decirles que están sumamente avanzados, hay ya personas plenamente identificadas como autores de este tipo de hechos y estamos articulando pues todo el proceso legal que culmine con las órdenes de captura pertinentes. En tal sentido, considerando las estadísticas en comparación al año 2023, los índices de criminalidad han disminuido. De hecho, aún hoy en día, aún con los incidentes que han sucedido, los números que nos han presentado por parte de la Policía Nacional estamos mejor que el año anterior. O sea, que esos son números positivos. ¿Qué ha pasado? Que en un tiempo corto de 10 días has tenido muchos incidentes, todos los días, uno, dos, tres. Entonces, ese montón de sucesos de asaltos y de acciones violentas, claro, ha puesto en alerta a todo el mundo y entonces no estamos esperando que se descomponga la situación, no vamos a esperar un mes o dos meses para tomar acción. Han visto que la Policía Nacional ha tomado acción ahorita. Y encima de eso, para comentarles un poco sobre los trabajos que hemos estado ejecutando la Alcaldía en conjunto con la Policía Militar y la Naval, vamos a habilitar dos postas más para ir a fortalecer los patrullajes en ciertas zonas. Por otro lado, es importante dar a conocer a la población que ante cualquier hecho delictivo realicen las denuncias para que los entes correspondientes hagan su trabajo. Si también la población no tiene el espíritu de poder hacer la denuncia, es muy difícilmente que un funcionario de la Policía o el mismo Ministerio Público pueda llegar a judicializar estos casos. Yo creo que en este caso y en cada uno de los casos es muy importante la información. Para Telenoticias, les informó Kaylin Cruz en Cámaras Enrique Cruz.